¿Qué se siente en este momento? La verdad que una alegría bárbara, muy contento con los chicos, es un grupo bárbaro, siempre trabajaron. Y bueno, esta cancha que me da siempre buenas alegrías, buenos recuerdos, la otra vez en Cambaceres, que son las dos casas mías futbolísticamente, así que estoy muy feliz. Bueno, y acá alguna vez hiciste un golazo para Cambaceres en el Arco del Bosque. Un golazo, vos lo transmitiste, sí, creo que de uno de los pocos que ganó los siete magníficos, si te acordás, y un golazo, así que esta cancha siempre me trae buenos recuerdos. ¿Bicampeón como técnico? ¿Te hace reír aquella época en Cambaceres y bicampeón como jugador? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Tengo un grupo de jugadores bárbaros, desde el primer momento nos planteamos el objetivo, se nos dio el primer campeonato y enseguida cambiaron el chip, que es muy difícil, a mí en su momento me pasó como jugador, pero bueno, como te vuelvo a repetir, es un grupo muy inteligente, muy unido, el club es espectacular, la familia naranja y hoy nos toca festejar de nuevo. ¿Te encontraste con un club muy familiar, algo parecido a lo que viste en Cambaceres en aquella época como jugador? Sí, todos muy identificados, todos con el club, realmente sienten la camiseta y los chicos, más allá de jugar en primera, también estar siempre dando una mano en el club, así que eso es muy importante, mucho sentido de pertenencia. ¿Qué recuerdos te trae de volver a salir campeón ahora como técnico? Y mirá, todavía son cosas distintas, yo creo que lo disfrutás más como jugador que como técnico porque el sufrimiento, recién ahora estoy un poco más tranquilo, es un proceso de todo un año con mucho nerviosismo y bueno, por ahí es un defecto nuestro, porque leo también, de no disfrutar un poco más los partidos. ¿La idea es seguir creciendo como técnico? La idea es seguir creciendo como técnico, vamos a ver, vamos a estar con dirigentes, vamos a ver qué pasa ahora en adelante. Gracias.